Hola chicos y chicos bienvenidos de nuevo al canal como pueden mirar hoy les voy a estar mostrando como hacer tortillas de harinas caseras les estoy mostrando los dos tipos de harinas que voy a estar utilizando y la razón por la que voy a estar utilizando dos tipos de harina es porque una ya está preparada y la otra no si nada más usan la que ya está preparada les van a quedar duras al menos en mi experiencia por eso es mejor usar la azul para que le ayude en lo suave como pueden ver van a poner la misma cantidad que pongan de la preparada de la otra eso va a ser mitad y mitad mi mamá ya las hace mucho así que tiene mucha experiencia en calcular pero ustedes si se sienten un poquito incómodos o lo que sea usen estas tazas medidoras y pongan la misma cantidad como pueden ver después de que ponen la misma cantidad de las dos asegúrense de mezclar bien las dos harinas y después le vamos a estar agregando agua como pueden ver aquí no le corte de cuánta cantidad de agua mi mamá le puso pero pues ustedes este dense una idea no les puedo poner exactamente la cantidad de agua porque pues cada persona va a ser una cantidad diferente pero como pueden ver ahí miren no queda o sea muy aguada la masa queda más o menos durita y no le tienen que poner más agua nada más es amasar yo antes cuando yo las hacía este yo casi no hago tortillas de harina mi mamá es la que le sale muy bien este yo te pensaba que le tenía que poner este más agua o más harina pero no el truco está en que la amases como pueden ver ahí no le agregó más agua no le agregó más nada simplemente es amasarla como pueden ver después de que la amasó lo más que pude en el sartén se transfiere a otro lugar donde la puedas amasar y le puedas poner más presión este como pueden ver está todavía como pegajosa en las manos y eso significa que la tienes que amasar más como pueden ver no tienes que amasarla muy fuerte ni nada simplemente es estarla amasando y amasando para que todo se mezcle completamente bien y no le estoy tampoco quitando le quité más o menos como 5 minutos de donde mi mamá estaba amasándola la amasó por aproximadamente 10 minutos como pueden ver ahí todavía la sigue amasando pero si pueden ver ya la textura cambió de la masa y es por lo que la he estado amasando como les digo nada más puso poquita harina abajo para que no se le pegara pero no le agregó más harina o más agua como pueden ver ella no está haciendo muchos movimientos así fuertes ni nada mil disculpas miren mi bebé siempre que nos mira haciendo tortillas y harina este le gusta jugar con la masita este pero si como pueden ver la sigue amasando este hasta que llegue como a esa casi consistencia y como les digo no le tienen que poner nada simplemente amasarla como pueden ver aquí me acerqué lo más que pude para que pudieran mirar la consistencia de cómo se mira la masa este cuando ya está lista para que ustedes hagan las bolitas y empiecen a hacer las tortillas como les digo mi mamá no hace muchos movimientos con la masa nada más hace eso esta cantidad de tortillas este les va como a mi mamá hizo como para 50 y algo de tortillas este pero ustedes pueden hacer muchísimo menos cantidad por eso les digo que no les doy las medidas porque mi mamá siempre que hace hace muchas porque hace para burritos o lo que sea y pues para todos nosotros así que tiene que hacer muchas como pueden ver ahí está haciendo las bolitas para hacer las tortillas como les digo mi mamá hace las tortillas grandes pero si ustedes las quieren pequeñas pues hagan bolitas más pequeñas pero mi mamá las hace de ese tamaño y quedan de muy buen tamaño mientras estén haciendo las bolitas también lo que pueden hacer es empezar a poner el cumal a calentar este no les recomiendo que prendan dos quemadores les recomiendo que prendan nada más uno este como pueden ver ahí las tapa mi mamá para que no se pongan duras porque si ustedes las dejan sin cubrir sin nada lo que puede pasar es que la masa se les va a empezar a secar y les pueden quedar duras como pueden ver pues ahí nada más las van a estar estirando ustedes estiran de la manera que se les haga más fácil mucha gente usa las prensas este diferentes cosas mi mamá está usando eso este así que cada quien con lo que mejor pueda y como les digo el comal lo calentamos a lo más este más caliente que se pueda porque estas tortillas se cuecen muy rápido si notan que se les está pegando la masa en la superficie donde están trabajando pongan poquita harina no pongan mucha y eso les va a ayudar como pueden ver ahí ya la puse en el comal el truco que les puedo dar es que en cuanto caiga el comal déjenla como 3 segundos y volteenla eso es lo que les va a ayudar demasiado a que la tortilla esté súper súper suave y no se les ponga dura como pueden ver nada más la dejo un ratito y en cuanto empiece a agarrar color la voltean y en cuanto agarre también color del otro lado ya está ustedes en este punto le pueden poner como algo que pese para que le haga que se infle la tortilla o la puedan dejar así de las dos maneras les va a quedar bien este simplemente como les digo el truco está en que en la primera volteada la voltean muy rápido y pues ya las otras dos nada más en cuanto miren que empieza a agarrar color no es bueno que la dejen mucho tiempo porque es cuando se les empiezan a poner duras y es todo lo que se tiene que hacer como les digo nosotros no le ponemos aceite no le ponemos sal y nosotros las comemos con cualquier tipo de comida estas no son dulces estas son para comerse con comida así que espero que les guste este video espero que les ayude les quiero dar las gracias por todo el apoyo y ojalá intenten estar receta en casa porque están súper ricas y están súper suaves y como pueden ver nada más que agarre poquito color en la segunda y del otro lado como les digo si quieren que se les infle y todo lo que sea si se inflan les tienen que poner como peso encima pero eso no va a cambiar nada les van a salir suaves de las dos maneras simplemente que a mi no se me hace como necesario tener que ponerle peso simplemente las hacemos así y aunque las vuelvas a calentar después te quedan suaves traten de usar un comal que se caliente muy y y y y y y y